El programa Sentido Común Amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común por DTV. Hagámosle la maldad a los partidarios de este gobierno de utilizar los pensamientos y frases de personas que han sido símbolos y guías de su pensamiento político. El Che Guevara decía, por ejemplo, cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, hay una revolución. ¿Qué quiere decir esto? Si hay barricadas en muchas ciudades y pasan semanas y semanas los jóvenes en rebeldía, si la escasez genera colas gigantescas y aumenta día a día la escasez de productos de primera necesidad, si el gobierno no le paga a los proveedores, si la tasa cambiaria fluctúa desordenadamente, día tras día, si ocurre que lo que no pasaba era que los productos se encaminaban a las ciudades provenientes de la estafa a los productores y ya no hay que enviar a las ciudades, sino que apenas se contentan los productores con vender lo poco que pueda cultivarse en los mercados vecinos, cuando todas esas cosas extraordinarias se vuelven cotidianas, hay una revolución. Cuando un presidente amenaza día tras día a más de la mitad de su población, diría ya a dos tercios de los venezolanos, con reventarlos, con humillarlos, con aplastarlos, cuando un presidente de la Asamblea Nacional insulta a todo el mundo, profiere toda clase de ofensas. Cuando eso se vuelve cotidiano, aún siendo extraordinario, es la revolución. Pero más importante aún, cuando una oposición que durante 15 años ha sido excluida de los grandes salones del poder de Miraflores, es llamada para montar un proceso de diálogo, pero enfrente tienen nada más ni nada menos que al verdadero representante de ese gobierno, el jefe de los tupamaros, jefe de las pandillas nazis que mandan a asesinar a los estudiantes. Cuando eso se hace cotidiano, hay una revolución. Pero usted se está refiriendo entonces a que Venezuela va a padecer otros 15 años de esta jerigonza, de esta cantaleta de terminologías que hace revolucionario a todo, hasta del uso de papel toalé, que sería revolucionario que apareciera. Cuando todo se hace caótico, anárquico, cuando los poderes no son poderes, cuando un alcalde gana las elecciones y a los cuatro meses le piden reprimir a sus habitantes y el alcalde se niega, eso es algo excepcional en el pasado. Pero se hace corriente en el día de hoy. Pero agarran, preso, lo destituyen y lo condenan a diez meses de cárcel y además convocan en la semana siguiente a elecciones dentro de un mes, eso que se hace de una forma muy extraordinaria, se convierte en parte de la cotidianidad de los abusos del poder. Entonces estamos ante un signo distintivo de esta situación. Lo extraordinario se ha hecho cotidiano, los grandes abusos se han hecho cotidianos, el abismo que se abre frente a nosotros, el vacío de poder de un gobierno que no manda a nadie, pero que roba mucho, que atropella mucho con sus bandas armadas porque no puede usar las fuerzas regulares de las fuerzas armadas para imponer el orden porque no le hacen caso al presidente y debe apelar a los cuerpos más represivos y sanguinarios de la propia guardia modelada por los Castro y esos colectivos nazis que van a saquear residencias humildes y a disparar a la cabeza de los estudiantes. Eso es una revolución. Es la revolución que definida por otro gran maestro de ustedes, Vladimir Ilyx Lenin, cuando los de abajo ya no pueden seguir viviendo como antes y los de arriba ya no pueden gobernar como antes, todo explota. Es la revolución. La revolución no es una colección de mamarrachadas ideológicas y de medidas e imbéciles, de medidas idiotas para reventar un aparato productivo, para regalar dinero y en contarse con que el botín se acabó a manos de los vivos, los rolitrancos de vivos que se han agarrado miles de millones de dólares como los bolichicos y los grandes plutócratas. Cuando el jefe de una empresa estatal que produce 80, 100 mil millones de dólares por año se mete en su bolsillo en los de sus testaferros varios miles de millones de dólares por años y los retienen bancos extranjeros en miles de cuentas dispersas de familiares y testaferros de sus adorados bolichicos entre otros. Cuando eso sucede amigo y el país se indigna y sale a la calle a aplastar ese gobierno al que no quiere más eso sí es una revolución. No la cantaleta de los saló presidente no esa verborrea ya inmunda de promesas y promesas y sobre todo mentiras informando de más mentiras como que ahora no llegan los alimentos a Caracas porque hay una cadena de asaltantes a las camionetas a las pick-up de los productores porque hay una guerra económica mentirosos lo que hay es una incompetencia supina una estupidez gobernante un gobierno dislocado completamente que llevó el país a una explosión de sus fuerzas más sanas lo ha llevado a una situación revolucionaria ¿qué propone el gobierno? más represión más controles más socialismo ¿qué propone la oposición leguleya esta que va a Miraflores la que cantó el himno entonado por Chávez en diciembre y que ahora va es a reunirse con su amiguete representante de los colectivos tupamaros ¿qué es lo que quiere esa oposición? más elecciones alguna cosa que entretenga dame unos cambures del Tribunal Supremo otros cambures del CNE para seguir martillando en la conciencia nacional la supuesta lealtad al sistema electoral más limpio del mundo según ustedes y que es una inmundicia que les permite a algunos privilegiados montar sus negocios familiares desde alcaldías y gobernaciones para enriquecerse impunemente igual que los partidarios del gobierno en la inmensa cantidad de alcaldías ganadas fraudulentamente y a esos dos programas que les opone la juventud la juventud solo quiere una cosa que se vayan de una vez que se vaya maduro que se vaya Diosdado que se vaya este gobierno de inmundicias que se vaya este gobierno de ladrones y asesinos que se lleven a sus cubanos que se lleven sobre todo las tropas especiales del Ministerio del Interior que se lleven sus colectivos armados que se disuelvan lo que viene en el país es la crisis del aparato militar del Estado entonces hablaremos en otros términos los estudiantes los jóvenes de las barricadas tendrán aliados para salir de una buena vez de este gobierno de piratas y asesinos les habló Alberto Franceschi este es mi programa Sentido Común por DTV de la Biblia ¡Gracias!